Gracias por preferir los medios comunitarios que hacemos Corape. En esta mañana nos acompaña el abogado constitucionalista Jorge Peña Fiel, quien hace un análisis a los posibles escenarios del juicio político al presidente Guillermo Lazo. Doctor Peña Fiel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos miran a través de este medio. Gracias por su tiempo, doctor Peña Fiel. Este 29 de marzo la Corte Constitucional admitió la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por un delito de peculado. Cuéntanos, por favor, qué implica este delito en caso de que se compruebe la culpabilidad del mandatario. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que este procedimiento no es un procedimiento penal y hay que eliminarnos de la cabeza ese tipo de condiciones y elementos que se evalúan en un proceso penal, como es la materialidad del acto, la identificación del autor, la identificación de un delito e incluso la sanción, que no es en relación al tema penal, por tanto, no tiene nada que ver con un tema de prisión ni un tema tampoco de multa, que serían las razones, digamos, ordinarias o las sanciones que se establecen en materia penal. Cuando son los juicios políticos, lo que se evalúa exclusivamente es la responsabilidad política que tiene la persona que está siendo acusada. Y nuestra Constitución y la ingeniería establecida en nuestra Constitución establece básicamente que las únicas causales y las razones por las cuales se puede, digamos, juzgar, acusar a una persona de juicio político es por el cometimiento de delitos, pero en relación a su responsabilidad política exclusivamente. Bajo esa dinámica, lo que ha hecho la Corte Constitucional el día de ayer es dar luz verde a través de la mayoría de seis miembros de la Corte, por el voto de seis miembros, dar luz verde a la iniciación, a la admisibilidad del juicio político, lo que no quiere decir de ninguna manera la evaluación de fondo en relación a la responsabilidad política del presidente. Y ese es el elemento inicial, digamos, con el cual se da el primer banderazo, con el cual inicia la sustanciación del procedimiento. De aquí en adelante el tema dependerá exclusivamente de la Asamblea Nacional y ya no le de la Corte Constitucional. Doctor Peñafiri, también consultarle algo porque algunos sectores señalan que de darse el juicio político contra el primer mandatario, este no solo debe conllevar a su destitución, sino que también se debe iniciar un proceso en la Fiscalía. Cuéntanos si esto es posible o no posible para también entender por qué ha existido mucha información y desinformación en torno a este posible juicio político. Sí, efectivamente existe, según de la lectura del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, se pueden obtener cierta información, ciertos datos que parecieran importantes para dar inicio, ahí sí, a un procedimiento de indagación previa y eventualmente a un posible juzgamiento de estos actos delictivos en relación a la materia penal. Pero, sin duda alguna, también hay que reconocer que el único ente, la única institución que tiene la facultad exclusiva, monopólica, para indagar penalmente y además formular cargos, es la Fiscalía General del Estado. Y a razón y a criterio de esta entidad serán los elementos y las iniciaciones de los procedimientos penales que correspondan. Mientras tanto, solamente tenemos el dictamen de admisibilidad en este momento y el posible juzgamiento político en la Asamblea Nacional del Presidente de la República. Perfecto, importante conocer estos detalles porque muchas veces la población lo desconoce y nosotros también, entonces siempre es importante tener un poco más claro este panorama. Y también quisiéramos que por favor nos explique cuáles son estas etapas por las que debe pasar este proceso de juicio político ahora que está en la Asamblea. Se indica que son cerca de 45 días que tomaría aproximadamente. Sí, bueno, de conformidad con la ley orgánica de la función legislativa, el procedimiento de juzgamiento político del presidente lo debe sustanciar la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Pero en este momento lo que va a suceder, y sucedió ya el día de ayer, es el envío a la presidencia de la Asamblea Nacional, quien a través del CAL va a dar conocimiento, va a abocar conocimiento del procedimiento y después se va a remitir a la Comisión de Fiscalización, en donde se deberá sustanciar el procedimiento. Se le otorgará al presidente de la República, en calidad de acusado, 10 días para presentar sus alegatos iniciales, su solicitud de prueba y su contestación a la acusación en general. Luego de eso se practicarán las pruebas que correspondan a manos de la Comisión de Fiscalización. Esta Comisión de Fiscalización, luego de la sustanciación del procedimiento, tendrá que emitir un informe o dos informes de posición, de acuerdo a las condiciones que se establezcan, al Pleno de la Asamblea Nacional a través de la presidencia. Se convocará a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde el presidente de la República, de manera verbal, va a emitir su defensa y después de esa práctica se tomará votación, evidentemente, ante la moción de destitución. Eso es importante, deberá haber una moción de destitución y en ese momento se tomará votación respecto del juicio político. Perfecto. Y en este caso usted hace mención a que el presidente Guillermo Lazo deberá también defenderse de manera verbal. ¿Y esta comparecencia en la Asamblea es obligatoria? Le consulto esto porque a los llamados de la comisión que investigó el caso el gran padrino, el mandatario, no acudió. Efectivamente, no debe, no necesariamente tiene que hacerlo personalmente el presidente. Es decir, él puede delegar, como en cualquier otro juicio de cualquier tipo. Cualquier persona puede nombrar un procurador común, un procurador judicial, que lo represente en las audiencias verbales que corresponden a los procedimientos. Este caso no es ajeno a esa realidad y el presidente de la República podrá enviar a alguien para que se defienda, digamos, o exponga su posición de manera verbal. Pero ya el ministro de Gobierno ha anticipado de que esa no sería la posición del gobierno, sino que el presidente de la República haría su defensa directamente y personalmente ante el Pleno de la Asamblea Nacional, ante lo cual evidentemente me parece lo más natural y lo más lógico. Doctor Peña, en fiel y también consultarle, algunos analistas aseguran que el presidente Lazo activaría la muerte cruzada para salvarse del juicio político. Otros, en cambio, sostienen que no es posible aplicar el mecanismo. En este caso, el primer mandatario, en el caso de que el primer mandatario sea enjuiciado, ¿puede convocar a una muerte cruzada o ya quedaría fuera de sus facultades? Bueno, la muerte cruzada, de acuerdo a la Constitución, al 148 de la Constitución, es una facultad exclusiva. Cuando es de iniciativa del Ejecutivo, es una facultad exclusiva del presidente de la República y puede hacerlo en cualquier momento, siempre y cuando en el decreto que llame a muerte cruzada, que convoque a muerte cruzada, se justifiquen las razones por las cuales se está aplicando esta institución. Ahora, esa condición de conmoción interna y de crisis política que establece la Constitución como justificativo para llamar a la muerte cruzada, deberá ser debidamente justificada por el presidente de la República, más allá de que efectivamente tendrá que cumplirse con el decreto, es importante para la institucionalidad y para el control posterior que podría hacerse ante la Corte Constitucional en virtud de una solicitud efectiva de este tema, deberá justificarlo. Y ahora sí, ante esa realidad, se convoca a elecciones en siete días porque el Consejo Nacional Electoral también tiene conocimiento de este procedimiento y evidentemente estaríamos ante ya el inicio de un nuevo proceso electoral en donde se deberá elegir presidente y vicepresidente y además asambleístas. ¿Y esta muerte cruzada qué implicaría para el país en estos momentos en donde se habla de mucha crisis, también de que en este caso se están saliendo de las manos muchos temas como la inseguridad y la democracia? Bueno, la muerte cruzada es una válvula de escape, o sea, hay que encontrar eso como, hay que interpretarlo y identificarlo como tal. No es la muerte cruzada una solución, digamos, completa, integral de la crisis política, pero es una válvula de escape. Y esa válvula de escape va a estar en manos del presidente de la República y evidentemente habrá que cumplirlo. Eso es una condición de debilidad de la institucionalidad ecuatoriana que busca de alguna manera retomar la institucionalidad ordinaria y común que establece nuestra Constitución a través de un método que es el más democrático de todos que serían las elecciones. Es decir, nuevamente llamar a elecciones para completar el periodo que le falta al presidente y vicepresidente y asambleístas y de esa manera salir de las crisis políticas. Ahora, ¿esa condición es necesaria para el país? ¿No es necesaria para el país? ¿Es lo más prudente? ¿Es lo menos prudente? Eso dependerá del análisis que pueda hacer el Ejecutivo en este caso y de la justificación que presente en el decreto en donde llama a muerte cruzada. Claro que sí. Perfecto. Aquí nos integran a la señal de los medios comunitarios que hacemos Corape. Comentarles que estamos en diálogo con el abogado constitucionalista Jorge Peña Fiel. Estamos haciendo un análisis de los posibles escenarios del juicio político al presidente Guillermo Lazo. También nos ha explicado un poco en qué consiste este mecanismo de la muerte cruzada. Yo también quería consultar frente a este escenario y a todo lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué caminos cree tiene la Comisión de Fiscalización y también la Asamblea Nacional frente a este posible juicio político al mandatario en vista de que también existe la presión de varios sectores de que piden la destitución del presidente Lazo? Bueno, como les decía, aquí lo que tenemos es una válvula de escape. Es decir, la posibilidad real de salir de una crisis. No solo con la muerte cruzada, sino también incluso con el propio juicio político que también es una institución debidamente reconocida por nuestra Constitución. Y eso es importantísimo considerarlo, porque se ha hablado de que la muerte cruzada o el juicio político incluso que sería una especie de golpe de Estado, algo que es descabellado, sin duda alguna, porque nuestra Constitución lo establece, permite la utilización de estas válvulas de escape, estas válvulas de salida de las crisis que tendrán que aplicarse si es necesario. Lo que es importante en este momento identificar es que si es que fuera la salida del juicio político, que el juicio político sea debidamente sustentado, porque la Corte Constitucional en su dictamen emitido el día 29, no ha dicho, ni ha tocado, ni ha evaluado el fondo del asunto. Es decir, no ha identificado la responsabilidad política del presidente. Lo único que ha hecho la Corte Constitucional es identificar si es que la acusación ha sido coherente con su propia narrativa y si de alguna manera es verosímil ante la lectura de una simple lectura de cualquier ciudadano. Y eso es lo único que ha identificado. A quien le corresponde en este momento identificar si hay responsabilidad política o no es a la Asamblea Nacional. ¿Qué le corresponde a la Comisión de Fiscalización? Emitir su informe en este momento en donde identifique si es que existe o no razones suficientes para llevar al juicio político al presidente de la República. Este informe no es un informe vinculante de ninguna manera para el Pleno pero es importante para efectos del procedimiento y eso es lo que tendrá que hacer. Si no hubiera la posibilidad de tener unanimidad en la Comisión de Fiscalización se emitirá un informe de posiciones en donde la posición mayoritaria se contrapondrá contra la posición minoritaria para efectos de análisis de cada uno de los asambleístas que terminan siendo los jueces constitucionales del presidente de la República en materia política. Y en este caso ¿qué más debe contener este informe de la Comisión de Fiscalización? ¿Cómo se debería argumentar en este caso la decisión de que se da paso o no al juicio político del presidente Lazo? Bueno, los informes de fiscalización de la Comisión de Fiscalización tienen que recomendar algo. Siempre tendrán que tener una recomendación que es lo más importante del análisis y del debate propio de la Comisión en donde se identifique si es que fuera el caso en un sentido darle o no darle la aplicación de la sanción máxima que establece la Constitución que es la destitución o no dársela de alguna manera. Entonces, ese es el elemento más importante. Obviamente, en el informe dependerá de cómo lo posicionen y cómo lo quieran realizar, pero deberá estar también el valor probatorio de cada una de las pruebas que se ha evaluado. Es decir, la práctica de la prueba y el valor de la prueba en razón del análisis de la propia Comisión. Y eso, ponerlo en un informe y además terminar con una recomendación específica. Esto va a demorar 45 días aproximadamente. Doctor Jorge Peñafel y también ya en la parte final de esta entrevista, ¿cuáles son sus recomendaciones, las recomendaciones que usted da a la población, a los diferentes sectores y a las organizaciones que se mantienen expectante frente a este posible juicio político al mandatario? Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es estar atentos a las noticias, a los temas importantes que se surgen a partir de este procedimiento. Y lo más importante es entender cuáles son las dinámicas propias de la Constitución hacia la evaluación efectiva de si es positivo o es negativo este tipo de procedimientos. Y luego de eso tener claro de que por el proceso político, de juicio político o de muerte cruzada son procesos definitivamente considerados en nuestra Constitución y no constituyen por ninguna manera y de ninguna manera como posibles golpes de Estado o digamos afectaciones a la institucionalidad democrática del país. Todas estas instituciones forman parte de la Constitución y hay que respetarlas. Perfecto, doctor Peña Fiel, le agradecemos por estos minutos para los medios comunitarios que hacemos CORAPE. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar con ustedes. tantos los detalles que nos compartió y también al que nos aclararon varios panoramas que se pueden dar frente a este posible juicio político del primer mandatario. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa con la entrevista del día. Ya regresamos.